El gobernador William Villamizar Laguado junto a los alcaldes de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario acordaron unir esfuerzos para seguir avanzando en el proyecto de acueducto metropolitano de Cúcuta. Lo que se concluye es que estamos con el cronograma que se había propuesto, que ya conformado la empresa de acueducto ya se tiene la posibilidad de recursos y ahora lo que viene es la reunión para la firma del convenio donde vamos a establecer la responsabilidad y sobre todo la ejecución de los trabajos. Hasta el momento se ha cumplido con el cronograma establecido, con la creación de la empresa que administrará y coordinará las obras tendientes para la puesta en marcha de este megaproyecto. El proyecto prácticamente antes de tres meses tiene que entrar en el proceso precontractual, es decir, empezar a contratar las obras civiles para la construcción de las obras del proyecto más importante que se va a desarrollar en el norte de Santander en los últimos 50 años. El proyecto está diseñado en su totalidad, contando con la tercera fase de la parte predial y con la aprobación de los permisos ambientales por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, CorpoNor.